Estamos en Bahía, estamos aquí porque estamos firmando un documental, amistad por ti, la creadora del Festival de Narración Oral por Palabras, amigas, madres y compañeras de lucha. Mamá, que en tu inmenso azul guardo un secreto, la vida regresa. ¿Lista? Aquí tu espacio. Esta es una peña que ya va a suplir 10 años, yo soy Mirta, se llama Encuento con Mirta. Hace muchísimo tiempo, en el mismo centro de África, había un rey, un rey importantísimo, que se casó con una muchacha, hombre, hermosa, alegre, divina. Al principio, la luna del viernes fue perfecta, pero cuando pasó algún tiempo, aquella bella mujer, hermosa y alegre, comenzó a cambiar. Su pelo, que era así, rizado, hermoso como el mío, comenzó a caer. La alegría, la alegría, huyó de sus ojos, se fue poniendo delgadita, 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 delgadita. La piel, que era negra, linda como la noche, le fue saliendo unos granos, pero no cualquier grano, unos granos perros, de esos que suturaban. Pero, la reina, la reina, sencillamente, se fue poniendo fea, fea, fea. Así se puso la reina, y el rey estaba desaspirado, no sabía qué hacer con aquella reina que se había puesto tan fea, que había cambiado tanto. Porque la reina, hasta se había encerrado en su habitación, no quería que nadie, 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 la mirara. La meta por ti, yo es. La meta, es mi abuela. Es una muy buena persona, y con eso se dice todo. Uno es o no es, y ella es. Un respeto, un respeto que llevó mi amigo Lucas. Mi amigo Lucas. Nada, por eso. Me permite un abrazo. Unido médico, porque ella me robó mi peña. ¡Ay, Dios mío, ya vamos a empezar! Sí, tengo que empezar, porque yo quería esperar, yo estaba de afuera para que... ¿Está dejándome, me duele? ...es que esperar, empezar a la peña. Sí. Sí, porque esta peña la empecé yo. ¡Ay, Dios mío, ya tengo testigos de que me nací! Mira, 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 a verita, ¿de quién tiene? Eres tú. Tú eres la primera. ¡Claro! ¡Claro, Misha! Se murió Ricky, ¿qué de ellos? Ellas son vecinas de Bahía. Pero yo tenía mi peña, yo tenía esta peña misma. Yo vine a la peña. ¿Aquella, te acuerdas? ¡Mira! ¡Testigo, testigo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, de playa! ¡De playa! ¡No, no, pero eso no se vale! ¡No, no, no! ¡Porque aquí la mayoría son de playa y tú no es de playa! ¡No, no, no, no! ¡Trampa! 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 ¿Qué va a explicar? Entonces, yo tenía la peña ástar o malo, pero tuve que... ¡Oye, ¿qué es esto?! ...que ir al exterior. No te dije a mi favor, dígame, a mi favor, cúbreme la peña. ¡Ay, ¿y se quedó? ¡No! ¡Saca la dueña! ¡Dueña! completamente y entonces yo de vez en cuando preparo unos pocos y se la soplo y entonces hace la paz para brasil colombia en italia con unos aportes fuertes que yo preparo entonces yo me voy y él se adueña de lo que es mío mi espacio que este año está cumpliendo 10 años. Hace un año que conocí al amor de mi vida. Todos los antiguos que tuve no fueron los de mi vida, fueron casi los de mi muerte. Este que conocí hace un año es el amor de mi vida. Y lo conocí, ¿saben cómo? Por teléfono. Estaba yo en un programa de radio, programa a propósito, y ahí él me pidió que yo hiciera un poema. Un poema muy fuerte que yo hago de vez en cuando para decirle a todo el mundo que estoy orgullosísima de ser negra. Y llamé. Yo no sabía quién era él. Le pedí su teléfono porque yo soy atrevida. Le di el mío sin que él me lo pidiera. Y luego estuvo un año en plan ataque. Para preparar el terreno. Exacto. El hombre se descabullía, pero yo pum. Yo pum. Yo pum. ¿Hasta qué? Cayó. Después yo le voy a dar una sorpresita a productos de ese amor que estoy viviendo ahora. Ahora estoy enamorada. Un amor imposible. Cuéntame. Cuéntame. Siempre. Cierro esos temas. Te pongo una piedra y todo. No, no, me voy a dar una piedra porque es muy lejos. Pero sí. Te voy a poner un avión. Es de un coreano. El sur. Lee Min Ho. ¿De nada? Lo tengo en un cartón. Ahora se cayó la carta. Se va a llorar la boca. Pero, pero, eso es normal. No es vejez. No es vejez. Es en su sentimiento. Es que me gusta. ¿Estás viva todavía? Sí. No tengo sueños eróticos. No, 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 no. Debería de tener la pechón riquísimo. Ay, qué lejos. ¿Qué lejos te estás vendiendo? Esta se la ganó un preco porque fue en la radio. Pero ella es, hay que buscar un cable, un avión. ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¡Pero que yo! Es que se está más arriba. Bueno, él es artista de novela, de novela de amor. Lo tengo así mismo, ¿no? Porque aquí sucede que el amor no tiene edad. Para sentir amor, lo único que hace parte es estar vivo. Triste porque me voy de Cuba por unos meses otra vez. Este lugar me encanta. Aquí hay mucha magia, mucha energía. Mucho arte se mueve en el aire, en todas partes. A mí eso me fascina, poder estar en un ambiente así, donde puedo ser creativa y puedo llenarme de energía creativa constantemente y retroalimentarme constantemente. Eso no se ve en todas partes, lastimosamente. Con toda la humildad del mundo, encontré me catico en vez de cinta. Ajá, y esto es... Espero que le guste su poemita ahí. No, un poemita no. No te minimice que tú eras una poeta. Por favor. Para mí, mujer de piel y de sangre, mujer fuerte, mujer de vientre, mujer pasional, mujer ardiente, mujer valiente, de armas tomar. Esa voz en tonas, sin frases y lentes, retando las olas que ven el tiempo pasar. Llevando en un viaje, niños, niñas y grandes, por mundos de ensueño, haciéndoles vibrar. Hoy cuentas tus cuentos. Mañana, tu cuento, otros han de contar. Que nada temerme de armas revuelo, como hija legítima de Yemayá. No, no, no. Qué hermoso. Mamá. Nunca me había dicho pobre. Mamá. Que eres tu inmenso azul guardón secreto. Después de los 60 años, mi vida cambió totalmente. Totalmente. Los cuentos me llevaron a tantos lugares, a conocer a tantas personas bonitas, porque yo tengo suerte para dar con personas buenas. Novena edición del Festival Afro Palabra 2013, del 5 al 9 de enero, celebrando los 45 años de vida artística del actor y narrador oral Lucas Nato Descartes, en la Casa de la Moesía. Novena edición del Festival Afro Palabra 2016. Soy actor y narrador oral, director del grupo Ceiba O.A., que pertenece al Centro de Teatro de La Habana. También soy el presidente de la sección de narración oral de la unidad. Y este año estoy celebrando mis 45 años de vida artística. Mixta es mi amiga. Hemos compartido durante muchos años la experiencia del festival creado por ella, Afro Palabra. Es el primer festival que tiene esta visión de toda la ancestralidad africana en Cuba. ¡Ay, pero qué es esto! ¡Esto está bueno hoy! Tengo al director, Rolando Nome, que nos representa el mundial. Un aplauso para él. ¡Papá! Tente la segunda noche a su palabra. Mamá, que en tu inmenso azul guardón secreto lavas mi dolor. Poné silencio al quejido que presume dueño. Cuando a humanidad dormida encuentro Remembranzas de una infancia tricolor. Mi mamá era una señora especial, luchadora, que creó cuatro hijos sola. Porque mi papá un buen día la abandonó estando embarazada de mi hermana, mi hermana menor. Se llamaba Obdulia, Obdulia Barnett. No quiso pedirle nada a mi papá. Y dijo que con sus dos manos ella podía mantener a sus hijos. Somos tres. Pero ella trajo a vivir con nosotros una prima que quedó huérfana. Desgraciadamente murió hace dos años. Nosotros siempre decíamos que ella era la hermana mayor porque ella era mayor que nosotros. Y luchó con nosotros cuatro, sin marido. Haciendo de todos menos prostituirse. Para que nosotros pudiéramos llegar hasta el octavo grado, que era lo máximo que se podía estudiar sin pagar. Yo en la clandestinidad no hice nada porque mi mamá era una mujer que nos cuidaba mucho y no permitía nada de eso. Que ya nos han engañado mucho y después ganan y hacen lo que quieren. Ella no tenía ninguna fe en que eso fuera una revolución como así. Yo donde vivía, que era muy lejos de la capital, reparto que existe todavía frente al hospital de Mazorra, que se llama Río Verde. Y allí esa algarabía del 8 de enero no llegaba. Nosotros no teníamos ni radio ni televisión. Así es que poco a poco fuimos conociendo a los barbudos porque los barbudos fueron llegando a todas partes. Y los conocimos allí, donde nosotros vivíamos. Cuando triunfó la revolución ya yo tenía octavo grado. Me fui a alfabetizar. Me fui a Bayam. Yo alfabeticé en un lugar que se llama Humilladero, cerca de un pueblecito llamado Julia. Pleno campo. Allí no había luz eléctrica. Pues yo nunca había ido al campo. Yo tenía 16 años. Yo alfabeticé a cuatro personas, pero yo aprendí mucho, 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 mucho más de lo que yo enseñé. Porque yo no había visto un fogón de leña. Yo no había planchado con planchas de carbón. Yo no había sacado agua del pozo. Yo no había lavado en una batea, sentada en una batea. Yo no había baldeado un piso de tierra. Todo eso yo lo aprendí allí. Y más. Pero que era un bohío limpio, 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 más limpio. Mucho más de lo que yo tengo en mi casa ahora. Bueno, yo llegué a principio de mayo y me fui en diciembre. Ellos estaban atrincherados porque estaba lo de Girón. Cuando ellos llegaron de la trinchera, él dormía con su mamá. Como que a nosotros nos daban una maca. La madre le dijo, no, usted no puede dormir aquí en este cuarto porque esta es una señorita y usted es un hombre. Usted duerme allá en la cocina, en la vaca de ella. Amanecía muerto de cansancio, de estropeo para irse para el campo a guataquear, hacer las cosas en un campecito. Tan honesto. Era un niño grandón. Y él me llevaba a dar las clases que eran de noche. Él me llevaba y me traía. Y cuando pasó como un mes, yo le dije a su mamá que se llamaba Anita. Ella dormía en el mismo cuarto pero en una cama, camera. Y yo en una personal. Yo le dije, Anita, él puede dormir con usted. Si cuando yo me acuesto, yo me pongo un pijama porque mi mamá, que era súper celosa con nosotros, me preparó un pijama que me daba por tobillo. La blusa del pijama tenía cuello, tenía mangas. Aunque yo me destape, no va a pasar nada. Cuando se apaga alguien, ¿qué? Mira, no se veían ni las manos. Tanto le di que al fin la convencí y me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Tú te acuestas, te tapas, apagamos la luz. Y entonces él entra y se acuesta, pegado a la pared y yo afuera. Dice, de manera tal que si él se mueve, yo lo voy a sentir. Ella me cuidó mucho. Si nosotros nos seguimos viendo, hija. Hace tres años que yo me pasé un mes allí. Ahora ellos tienen teléfonos esos de minuto. Y yo la llamo, ellos me llaman. No, eso no paró ahí. Eso siguió. Yo he ido muchas veces, fui con mis hijos chiquitos. Estaban todas esas personas vivas. ¿Han venido? No, no. Esa es mi familia que yo tengo allí. Allí yo tengo un cuarto. La última vez que me pasé casi un mes. Nunca logré llegar de incógnito. Nunca. La carretera pasa como a unos tres kilómetros de allí. Tú te bajas y tienes que caminar todo eso a pie. Siempre había alguien que me veía y daba la alarma. ¡Viene la brigadista! Se disputaban mi presencia para almorzar aquí, para allá, para allá, para acá. Mi hijo mayor que ayer, acaba de venir ayer de Barcelona, él vive allá. Mi nombre es Matamoros Pertillo. No, tengo que ver con música. Ahí hice producción de espectáculos. Y allá en Barcelona soy presidente de una asociación de intercambio cultural. Y estoy muy movido, lo bastante metido en la tecnología, en las nuevas aplicaciones. Es a lo que me dedico. Hago fotografía para la Salson. Soy fotógrafo del móvil. Soy muy bueno para mí. Dios mío. Es una metralladora. ¿Qué ángulo más bueno estás cogiendo tú? ¿Qué me pone ese ángulo a mí? Hacia arriba. Vale, vale. Ah, mira, esta es a mis hijos. Esos son de mis hijos. Pónganse ahí en plan cariñoso que hay una foto para la abuela. Y ahí está. Él vive con... Este vive en España, pero el otro vive aquí conmigo. Y ellos iban a donde yo alfabeticé. Este es mi otro hijo. Yo me llamo Hermelio Matamoros y Pertillo. Pertillo porque tengo madre. Matamoros porque tenía padre. Y ya, desgraciadamente, no está en este... en este plano de hoy. Pero somos artistas. Somos artistas porque somos Pertillo. No, él es narrador. Sí, sí, tenemos que ver. Como aquello. En la familia, lo llamamos La Sangre. Lo llamamos La Sangre. Ese que está ahí es artista plástico. Los hijos de él son artistas. Y los hijos míos también. ¿Qué tenemos que ver con los antiguos Pertillos? Bueno, porque el padre de mi mamá, que era mi abuelo, el que era Pertillo. Imagínate tú, muchachos de la ciudad ir a una finca. Yo me acuerdo... Ariel, fuiste tú el que te empachaste con mamosillos. Y me sobaron que no se me olvidaba. Imagínate tú, allí había muchas frutas, había ciruelas, había mango, mamosillos, plátanos. Bueno, de todo, naranja, de todo. Cuando ellos llegaron allí y sueltos, porque peligro no había ninguno, yo les enseñé dónde estaba el pozo, la letrina, y después los solté, aprendieron a montar caballos, que es a subirse en las matas. Ellos vivían aquí, en este mismo edificio vivían ellos. Fue para ellos una cosa renovadora conocer a esas personas y conocer ese entorno. Tengo 73 años. María Berta Sánchez, 65. María Lucila Moreno Rodríguez, 73. Yolanda Biomonte Galán, tengo 77 años. María Elena Rodríguez Cuella, tengo 64 años. Hilda Hernández, 83. Manuel Blanco, 71. Camelia Yorca, 80 años. Milagro Judán, 74. Daisy Reyes Alfonso, 69. Nancy Durán Lloren, tengo 67 años. Aurora Mastique Villar, voy a cumplir 71. Soy la más joven del grupo, tengo 56 años. Lourdes Herrera Yitera. Gloria Espinosa, vivo en playa, 69. Caridad Díaz, tengo 69 años. 69 años y me llamo Hilda. Olga, y tengo 81 años. Marta Romero, 70 años. Olga Rodríguez, la responsable de este grupo, 75 años. Bueno, ya casi 76 porque es en marzo. Nos gusta la poesía, nos gusta cantar, estudiar. De todo hacemos. Hay ejercicio, que es muy importante. ¿Y hasta bailamos? No, bailamos, bailamos, cantamos de todo. No quiero que me cuenten, quiero ver. Lo van a mostrar ahora. Aperto. Aperto, pero. En el sonido, trabajan en el sonido. Vamos a las bailadoras. Vamos. No quiero cuen. Las bailadoras. No quiero cuen, vamos. Vamos levantándose. No quiero cuen, vamos. Ay, qué alegre estoy. Qué bueno está esto. Este es un más especial. ¿En vez de qué? Del amor. Del amor solo, no. De la amistad también. Un día, decidió salir a la ciudad, seguido por sus guardianes. Y cuando llegó a la ciudad, vio a un campesino. Pero a un campesino de esos pobres, pobres, pobres. Pero con una mujer. Ay, qué mujer. Era un bombón. Era un caramelo. El campesino venía adelante. Y ella, detrás. Con ese como un toneo, que saben que tienen las africanas. ¿Eh? Que aquello sube. Que aquello baja. Que aquello sube. Y que aquello baja. Y empezó a mirar así. Y recordó lo que tenía allá en mi palacio. Inmediatamente, llamó al campesino. El campesino vino a tembloroso. Ay, magenta. ¿Qué usted quiere, magenta? ¿Qué haces para mantener a tu mujer así? Ay, así como, magenta. Venga, alegre, hermosa. Bueno, magenta, yo. Magenta, yo. Yo alimento a mi mujer con lengua. ¿Con lengua? Sí, lengua. Mucha lengua. Cuando fue a explicarle al rey lo que hacía, él me dijo, no. No tienes que explicarle. Soy el rey. Perfectamente conozco cómo es alimentar con lengua. Le dio unas monedas al campesino pobre que se fue. Y el rey regresó pronto peloso al palacio. Llamó inmediatamente al cocinero y me dijo, desde hoy en adelante, la reina tiene que comer por lo menos cinco veces al día por lo menos cinco veces al día lengua. En el norte, en el norte, el norte, el norte, el norte, el norte... Cuando yo llegué de alfabetizar, en el 61, que fue el año de la alfabetización, nos dieron la noticia de que los que habíamos ido podíamos estudiar becados. Había dos cosas que yo quería hacer desde muy pequeña. Una era ser majestad y otra era ser actriz. Yo trabajaba como actriz desde niña en un garaje de un vecino. Ahí poníamos unas sábanas, que ahora yo sé que es el telón de boca. Nosotros nos escondíamos atrás y los vecinos venían a verlos. Uno era el escritor, director de la obra. Yo cantaba muy bien, muy buena voz, que fui perdiendo en el aula. Yo me gradué en la rama del transporte automotor y yo daba clases de asignaturas técnicas relacionadas con el transporte automotor. Como fui el primer expediente de mi curso, me llamaron para que me quedara como maestra. Imagínate, si siempre quise ser maestra, dije que sí, de un instituto politécnico. Estuve 34 años en un aula. Allí yo di muchas asignaturas. Politécnico José Ramón Rodríguez, que es un politécnico dedicado a la mecánica automotriz. Estaban cuatro años estudiando ahí. Así que salían alrededor de 18 años a trabajar ya. Estuve un año preparándome para dar clases con los otros profesores. Estudiosa. Cuando yo me propongo algo, por favor, yo quiero hacerlo lo mejor posible. Yo preparaba las clases con lujo de detalle. Todo, todo, absolutamente todo lo que yo iba a decir estaba escrito. Y ya cuando terminó ese primer año, pues ya me dieron mis grupos y yo me aparecí en el aula que me tocaba, que era después del receso. Yo, cuando llegaron los alumnos, que todos eran varones, yo estaba esperando por ellos. Con su jefe de grupo, adelante. Cuando llegan al aula, me dice el muchacho jefe, me dice, profesora, ¿a usted no le toca aquí o ahora? Y yo le dije, no. Se me enoja. Y yo le dije, este no es el grupo. Y le digo, que no me acuerdo qué grupo era, le digo el nombre. Y dice, sí. Y yo le dije, ah, entonces me toca aquí ahora. Y dice, no profesora, ahora nos toca mecánica automotriz. Y yo le dije, efectivamente, por eso yo estoy aquí. Porque yo soy la profesora de mecánica automotriz. Y él me dijo, usted, la profesora. Yo le dije, yo, la profesora. Como había un respeto, él se cayó, entró el grupo, lo presentó. Pero yo veía en la cara de ellos desconfianza. Porque imagínate una mujer en el 1967 dando clases de mecánica automotriz. Ah, varones, todos varones. De la misma edad mía. Misma edad mía. Entonces, no le permitía confianzas. Porque pienso que entre el alumno y el maestro tiene que haber una distancia. El alumno tiene que saber que es alumno y que el maestro es su maestro. Yo llevaba siempre una problemática que inventaba. Y pienso que ahí yo empecé a narrar. Eso se llama en pedagogía motivación de la clase. Y yo me inventaba un cuento de una situación que tuviera que ver con el contenido. Y yo llegaba a la aula y después que pasaba la lista y todo decía, ay, y empezaba a contar lo que me había pasado. Y no era así, era que yo me inventaba eso. Y ese día, esta es otra anécdota. Ese día, parece que había algo, un complot. Sí, era eso. Entre dos o tres alumnos del aula. Yo empiezo a dar, me recuerdo que era regulador de voltaje del automóvil, que es un tema difícil. Y cuando yo doy la primera parte, se levanta la mano un alumno. Él me dijo cuando en el carro pasa, pasa esto y esto y esto. Profesora, ¿qué lo causa? Eso yo no me lo sabía. Yo no había llegado allá. Porque todavía eso faltaban unas cuantas clases, pero yo no dije que no sabía. Yo empecé a dar un rodeo, a ver qué se me ocurrió. El jefe de grupo levantó la mano. Yo tenía que ganar tiempo, le dí la palabra, para el miente le hablaba que yo hacía. Nosotros sabemos que usted es una mujer que nos viene a ayudar porque no hay profesores. Y usted se está preparando muy bien para darnos la clase. Y yo sé que usted sabe que la causa es esta, 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 esta y la solución es esta, 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 esta. Yo sé que usted sabe eso, profesora. Pero hay aquí algunos compañeros que se están dedicando a lo con el bebé. Entonces yo le pido a los compañeros que por favor se callen y siga usted dando la clase. Y hablé con ellos. Le dije, miren, ustedes tienen que entenderme. Yo me estoy preparando para darle la clase a ustedes lo mejor posible. Porque no hay maestros, porque muchos maestros se han ido del país y nosotros lo que quedamos, nos estamos preparando para que ustedes puedan salir graduados. Los perjudicados van a ser ustedes, no yo. Ya o me gradué, ya. Fui a la universidad, cinco años y me gradué como licenciada en educación en la rama del transporte. Di la pedagogía, la psicología, todo lo que hay que dar para ser un maestro como con todas las de la ley. Yo no entraba en ningún tipo de fraude. Y te voy a decir por qué. Vamos atrás. Cuando yo era alumna. Cuando la revolución me da la posibilidad de estudiar gratis y de tener un título, yo dije, ¿qué? Esta es mi oportunidad. Era obligado a estudiar dos horas de ocho a diez de la noche. Muchas compañeras mías cogieron el libro y adentro metían una novela. Si yo tengo que estar las dos horas aquí obligada, yo voy a estudiar. Yo vine aquí a estudiar y he pasado mucho trabajo. ¿Cómo yo voy a perder esta oportunidad? Nada. Eso nada. Por esa razón fui el primer expediente de mi grupo. Me dejaron como maestra. Y aquí están todas las condiciones para que todo el mundo sea lo que quiera hacer. Siempre que se lo gane estudiando. No tiene que pagar nada. Por eso te digo que he ido a otros países, a Colombia, y he visto cómo es. Lo que hace esa mujer colombiana para que su hija y su hijo puedan estudiar es un mes entero quedarse sin servicio, sin luz, sin agua, sin esto y lo otro, porque todo el dinero hay que pagarlo para ese semestre. Eso lo pasa en Cuba. Por favor. Te puede ser ese científico, doctores no sé qué, doctores no sé cuántas, sin pagar un medio. Y el rey ordenó que todos los animales que se casaran por los alrededores le fueran cortadas a la lengua y aquella lengua fuera a bajar directamente a la cocina. Así fue que la reina comenzó a comer lengua. Lengua frita. Lengua asada. Estofada. En salsa. En panizada. Enchilada. Fijase de lengua. Fijase de lengua. Fijase de lengua. Lengua con leche. Con leche. Cada día la reina estaba más fea, más fea, más fea, más fea. El rey estaba apometado. Ya no sabía qué hacer. Le había dado lengua lo que le dijo el campesino. Entonces decidió volver al pueblo con sus ayudantes. Y allí volvió a ver al campesino con aquella hermosísima mujer. Yo, el rey que tengo, ¿vengan ustedes? Voy a estar con aquello que tengo allá en el palacio. Y este, el campesino, disfrutando de tanta belleza, puede creer que no. Y la idea vino a su cabeza. Y a la de ustedes porque ustedes son inteligentes. A ver, ¿ustedes creen que se lo compró al rey? ¿Qué? ¿Dios? ¡Gracias! ¡No! Se ayudó a la mujer del campesino. Cambiaron las mujeres. Y el campesino no pudo hacer absolutamente nada. El campesino no le quedó nada remedio que dicen. Con la fea reina para su choza allá en el campo. ¿Eh? ¡Ah, sí! ¡Ah, pero la vida es así, hija de gracia! Imagina, todos éramos iguales porque todos teníamos lo mismo. Y se hacían las cosas por amor porque creíamos en lo que estábamos haciendo. La revolución, que por lo menos a mí, me sacó de muchas cosas. Yo tenía que ir con los alumnos a la Zafra del 70, de los 10 millones. Estuve en Camagüey desde diciembre hasta mayo en la Zafra del 70. Yo fui a mucho trabajo voluntario. Después que yo me jubilé, ya yo tenía 33 años de trabajo. Ya nadie me podía sacar una tiñosa de qué cosa es ni dónde fue porque ya yo me lo sabía todo. Me dolía tanto desgastarme, buscar medios, buscar esto, lo otro. Tenía 50 años, sí, porque después yo estuve 5 años trabajando como metodóloga provincial de esa misma rama de transporte. Pero me dolía que los alumnos no tuvieran interés en aprender. Todas las asignaturas que se dan en un plan de estudio son importantes. Pero hay muchachos que no le ven la importancia porque van a ser mecánicos y dicen, ¿A que yo necesito aprender español? Si yo voy a dar mecánica, yo voy a ser mecánico. Si necesitas español, si necesitas matemáticas, si necesitas física. Puede o no quedarle claro. Pero lo que sí tiene que estar claro es que va a ser mecánico y tiene que aprender mecánica. ¿O no? Y que no quiera. Pero cómo, Dios mío, pero cómo estos muchachos, Dios. Y eso que no estaban los celulares como ahora, sino que era terrible. Y eso me tenía ostinada. No de trabajar ni de dar clases. Me gusta dar clases. Soy negros social, intelectual. Pues mi verdad es luchar por ser alguien en la vida. Un ingeniero, un deportista, un doctor. También porque no, también un constructor. Porque no se puede estar parados en la destina todos los días. Tú sabes que nosotros los negros cantamos por la mala fama. El negro siempre la hace. Y no la hace la salida, la hace la entrada. Y yo te pregunto, ¿hasta cuándo? Estás enganchada cuando vuelvo en la calle en mi linda Havana de repente una voz. Ciudadanos, su carne y identidad. Por consiguiendo un montón de preguntas más. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿A qué te dedicas? Estudias o trabajas. Te haces por la baja vieja si fueres de playa. Entonces dime, ¿cuál es tu verdad? Porque la mía se llama amor, paz y libertad para mis negros seres. Yo volando. Un buen día me paré al teléfono y me dije. Negros, inteligentes. Sal de la esquina de ese mal ambiente. Si el espal no quiere que te digas, Ese es un negro del encuentro. Lo que la gente no sabe es que este negro se la votó inteligente. Estudió en la universidad. Ya fue muy importante eso. Sigue luchando por su verdad. Era de amor, paz y libertad para mis negros seres. Ese es un negro social, intelectual, intelectual. Y yo fui a Nueva York, conozco tu país. Cuando me fueron a sacar de la escuela, donde yo trabajaba. Para que yo fuera metodóloga. La jefa de personal me dijo. Y tu vas a ser metodóloga. Que tu te ríes mucho, muy alto y no sé que. Y yo digo ¿Y eso que tiene que ver? No, no te van a respetar, Diolena. Sí me van a respetar. Pero yo, cuando empecé como metodóloga, nunca me sentí metodóloga. Siempre me sentí maestra. Metodóloga e inspectora, pero las cinco escuelas que yo atendía me adoraban. Porque yo nunca fui con el objetivo de hacerle daño a nadie. Porque yo veía como mis compañeros maestros. Yo tengo que hacer mi trabajo, porque me pagan para cagar mi trabajo. Pero yo no puedo perjudicar a mis compañeros porque yo soy maestra. ¿Cómo yo hago esto, Dios? ¿Qué hacía? Dividía la inspección en dos momentos. En la primera quincena iba a las cinco escuelas. Veía todo. En la cátedra donde había dificultades, con el jefe de cátedra me sentaba, discutía, venía con el maestro, discutía y al jefe de cátedra le dejaba un informe de los problemas, de las situaciones que tenía que resolver. Y le decía, fíjate, yo al final de este mes tengo que hacer un informe a mi jefe, a la provincia. Hasta que yo vuelva, antes de fin de mes, tú tienes que resolver todo esto o yo voy a volver. Si esto está resuelto, no hay problema. Nada, voy a poner en mi informe que tengo que dar yo a mi jefe. Aquello a los maestros le encantó porque yo le estaba dando 15 días para resolver ese problema. Yo no iba a llegar y a cortar cabeza. No. El maestro se fastidia mucho. Y el problema no es hacer un informe con problemas. El asunto es resolver el problema. Eso llevó a que yo llegara a la escuela y el director fuera el que me dijera dónde estaba el problema. Porque tenía confianza en que yo no lo iba a hacer tal cosa. Y me decía, necesito que vayas a tal cátedra. Que ahí tengo este problema. Así, 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 así. Le metí a la descarga oral. Para que reaccionaran. Porque yo no dejé de ser mixta. Que bien se vive cuando sema. Claro, cuando sema mucho. También. Me importa si hay mucho cariño. Cuando se tiene algún ser que se adora. Es el que me ha llegado un laberinto. Sí, ahí. Mucha cintura. Y sin mover el pie. Gracias, chau. ¡No me ha llegado! 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 ¡Y cuando tenían sus fiestas de fin de curso! Mi llamaban. Mi buscaban. Mira, las fiestas. El cronograma. Ellos se ponían de corte. pero como eran de la misma rama, para que yo pudiera ir a todas. Ya yo bailaba con los maestros, con el que limpia, no sé qué era. Estábamos en fiesta, ya tú sabes, me encanta bailar. Y yo sé bailar muy bien. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Somos adultos. Pero cuando pasó un día, la mujer del campesino que ahora vivía con el rey en su palacio, comenzó a cambiar. El bello comenzó, el brillo se fue de sus ojos. Delgadita, delgadita, delgadita. Y ustedes saben que en África las delgaditas no clasifican. En África hay que estar sabrosa como yo, ¿o vas? La piel que la negra es linda como la noche, aquellos granos que supuraron. ¡Ay, que el rey estaba desesperado! Se le ocurrió ir allá, al campo, a las chozas del campesino, a ver cómo le había ido a dar. Cuando llegó al campo, encontró a la verdadera hermosa. Que era toda belleza, alegría, más linda, más hermosa y más alegría que antes de casarse con él. Inmediatamente le dijo, vamos, vamos, vamos para palacio, vamos. ¿Para palacio? No, que no, que no. ¿Cómo vas a cambiar todo lo que tienes allá? Por esto, ¿qué tiene ese hombre que lo tenga yo? ¿Qué te hace ese hombre que no te hice yo? No, 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 eso sí que no lo hace yo. Porque yo te di cinco veces al día durante tres meses lengua que todo tipo. Yo, te explico, cuando él llega del trabajo, me cuenta todo lo que pasó en el día para que yo me alegre. Lo malo para que me emocione. Él toca guitarra y yo canto. Luego bailamos y al final nos sentamos en el piso a hacer historias. Él sí me alimenta. Él me alimenta con lengua. Ya saben, acabo de darles una lección. Hombre imperfecto, genialmente imperfecto para mí. Soy tu mujer imperfecta, tu lusura imperfecta para ti. Llegas despacio, como el amanecer, invades todo. Das luz a mi vida. Adosar se ha dicho, es nuestro momento. Esta es la única etapa que se puede alargar de la vida. Las otras terminan, pero esta no. Esta puede alargarse hasta los 120, yo hago para los 130. Mamita contentosa. ¡Maru, mamita! ¡No vamos a ver! ¡No vamos a hacer lo total! Deshambla, por favor. Hombre. ¡No, señora! ¡No va a ser perdido! ¡No va a ser perdido! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahora! esta es una etapa de la vida en que no podemos negarnos a nada no esta es mi miedo para adelante yo me lo he decidido a mi que ahora lo tengo que hacer muy bien nos vamos bailando el muñeco primer jueves de camis ya puse gracias a la compañera por la atención y la alegría que nos ha dado y a Alejandra por la ayuda que nos ha invitado bueno pues bien ¿cómo lo ha pasado a usted? ¡no! no sé nada oíame yo lo paso muy bien lo paso muy bien maravilloso se me fueron todos los malestares ¡ya lo dije! ese es el objetivo llevo una semana a casa y en casa ¿viste? ajá pregúntele que tiempo hace que no vaya muy bien hoy aprendí con usted que a la etapa de nosotros esto también se termina exacto la muerte no se termina ¿quién dice que con la muerte se termina? no uno sigue hay otra hay otra dimensión siempre que nos recuerden con amor estamos un poco exacto así que la muerte no termina así es no sabe usted cómo me recomportan esas palabras gracias yo nunca bailo que me dé salud nunca podré seguir oye yo nunca en la vida bailo y hoy he bailado como una loca y yo no bailo ¡ah bueno! usted no bailaba de ahora en adelante baile me entregaré sin temores sin tabúes exigiré el placer renovador para reverdecer por dentro tengo una segunda oportunidad no voy a desecharla qué bonitas tus maneras para emularle al sol esas que te enredan los cabellos suerte de lianas felices en la más húmeda selva aromar selvas partir a ojos los marmorios del ¿qué dirán? partir a ojos los marmorios del ¿qué dirán? qué bonita tus vagas al viento en complicidad pintora de mundo reina sensual muchacha negra reina sensual muchacha negra reina sensual muchacha negra cuando yo me salía para la escuela yo cerraba la puerta y dejaba todos mis problemas dentro de mi casa encerrada para mí el trabajo era importante porque era la manera de liberarme de lo que yo tenía en mi casa yo era allí era otra persona alegre participaba en esto en lo otro cuando yo llegaba aquí era la vida mía se cambiaba así ¡fum! porque no se sabía cómo ese señor iba a entrar si borracho o no si no si venía sin tomar perfecto pero si venía borracho lo mismo le daba por ser muy dulce muy dulce que por entrar rompiendo cosas yo sufrí mucho desde muy joven que era un hombre alcohólico y no lo quería reconocer ha cambiado mucho mi punto de vista porque yo era una mujer que me creía fea el padre de mis hijos se encargó de meterme eso en la cabeza me decía a mí tú te tienes que conformar conmigo porque tú no vas a encontrar a ningún hombre que te quede a ti cuando me jubilé la casa se me hacía pequeña me encontraba de nuevo con la situación y los problemas yo visitaba la escuela de niños especiales que hay en la esquina porque ahí trabajaba como la bandera una amiga mía y ella me dijo mira aquí hay una plaza de veladora a qué hora está el tipo en la casa no es por la noche este trabajo es por la noche te lo quitas de arriba y yo le dije ya está perfecto fui a hablar con la directora pero el administrador de esa escuela había sido administrador de una de las cinco politécnicos que yo dirigí metodológicamente cuando pasé a ser metodóloga provincial y cuando él me vio se llamó Armando me dijo mi hijita coño vienes a trabajar para acá y yo le dije sí quiero y dice no, no, no ya hay que ir plaza de maestras y yo le dije no yo quiero la plaza de veladora y dice ¿cómo veladora, minta? eso pagan 111 pesos tú eres una profesional y ahora sí precisamente porque soy una profesional que me respeto es que no quiero ir de maestra porque estos son niños que necesitan de un maestro preparado para ellos y yo no estoy preparada para este tipo de niños yo nunca he trabajado con primaria menos con niños con retardo en el aprendizaje no retraso mental yo estaba bien suente retardo en el aprendizaje quiere decir que podía tener 14 años y estar en segundo grado casi siempre por familias disfuncionales el mártir es regla de aquí hacia allá es regla porque empieza Casa Blanca y eso pertenece a un sitio de regla y esta escuela aunque esté en la esquina de mi casa que es Habana del Este es regla y yo me respeto no, no Armando yo te lo agradezco pero déjame ir y me fui para allá este hijo mío el que dice que es magnífico y el mejor fotógrafo de este planeta porque él tiene el ego muy arriba me dijo mami si vas a trabajar con ese tipo de muchachos indisciplinados cuando tú llegues te presentas lo que vamos a hacer vamos a llevarnos bien que se pero no le adviertas si haces esto te voy a hacer esto si haces esto no porque ellos entonces van a hacerlo para probar si ya es verdad que tú vas a hacer eso o no y va a ser un enfrentamiento de entrada bueno llegué me presenté hice eso lo que me dijo yo he trabajado en el último en el albergue aquel que está allá ahí es donde trabaja un control 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 buenos días como se está por aquí bueno mire les explico esta compañera es una actriz que está haciendo un documental sobre mi vida y como que trabajé en esta escuela y esta escuela fue inspiradora de mi trabajo posterior artístico pues entonces ella ha querido venir a filmar por lo menos el entorno de la escuela yo le decía yo le decía que yo era la veladora del último envergue yo le decía yo sé yo sé de allá de allá arriba yo sé no la voy a conocer ah me acuerda te acuerdas no voy a acordarme no yo pensé que no por eso te estoy explicando yo me di cuenta que yo había errado toda mi vida que yo tenía que haber trabajado en primaria porque los niños pueden ser malcriados pero son inocentes no lo hacen con malicia y los adolescentes sí mi amor porque yo lo comprobé muchas veces y cuando vine a trabajar con estos niños que eran difíciles indisciplinados hasta decir no vas pude porque me los gané con cariño inventé una emulación que no existía y los puse a ellos a ellos a evaluar yo necesitaba que el albergue quedara fíjate las camas bien tendidas las pertenencias de ellos recogidas y los baños descargados y ellos mismos eran los que evaluaban a los demás quiero decirte que la evaluación de ellos era tan dura que yo decía espérense no 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 mira allí pero niño no 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 todos lo dejaban ordenado las camas tú tirabas una moneda arriba de la sábana y la moneda saltaba porque yo le enseñé un método para que la sábana quede estiradita estiradita no tú llegabas al albergue era una belleza esos niños llegaron a adorar la directora de una de las escuelas que yo dirigía me llamaba por teléfono y me dice Mirta la escuela se va para el campo quieres ir a visitar los albergues con nosotros porque en ese tiempo mami estábamos en pleno periodo especial pleno pleno duro 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 fuerte 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 que no había nada que comer y que el dinero no te servía porque no te vendían las cosas te las cambiaban era más útil un bloomer que 10 pesos y entonces le pedí permiso a la directora de aquí lo necesito por lo menos tres días no lo engañé porque en mi casa no hay nada que comer este es el momento que yo puedo conseguir arroz para aliviar mi casa no pude venir el día que yo le dije me demoré dos días más yo llegué por la mañana tenía que ir esa noche porque ya hacía dos noches que yo estaba faltando del permiso que me han dado preparé todo pero con un miedo de que cuando yo llegara los muchachos me salieran como me salían los míos de allá los adolescentes que me decían ay profe usted nunca se enferma ¿sabes lo que es? un profesor que cumpla con su deber que venga toda hora que quiera prepararte yo le dije pero este es mi trabajo tengo que venir a enseñarlo a ustedes ay no pero usted debería enfermarse de vez en cuando y cuando yo llego a ese albergue el primero que me vio dijo viene la veladora y el cinc han salido así que todas las todo el personal que estaba en la escuela subió a ver a ver qué pasaba allá arriba ese beperas otras veladoras subieron pensando que se estaba acabando el mundo allá arriba y era recibiéndome a mí nosotros teníamos miedo porque te fuiste y era así 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 nos dejaste solo porque te fuiste eso eso fue eso fue lo más lindo que me había pasado en esta vida de maestra con esos niños esa fue mi experiencia en esa escuela porque yo le celebraba cumpleaños colectivos yo cogía pan de que sobraba y yo venía y hacía pudín de pan cuando yo decidí dejar la escuela porque eran todas las noches y ya yo no tenía 15 y ya a los 13 años yo no pude más porque yo sabía que me iba a enfermar esto lo tengo que resolver de otra manera pero aquí no puedo seguir porque me voy a enfermar me fui con el dolor del mundo porque los quería mucho y ellos me adoraban me sentí de nuevo vacía y empecé a escribir cuentos fue un proceso muy extraño porque yo me acostaba y me despertaba a medianoche con la idea del cuento completa y lo escribía entero y dejaba ahí y al otro día yo empezaba a mejorar la historia y Ariel fue el que me dijo mira mami a mi me gustan los cuentos están buenos eso es un cuento para niños yo no soy el que debe valorar eso o sea que en el edificio hay muchos muchachos llama a los muchachos lee el cuento sabes lo que me gané que todos los días los chiquitos llegaban de la escuela dejaban la mochila y subían para mi casa con uniforme todo a ver que yo había escrito la noche anterior y así empezó todo era gordita gordita llena de redondeces en ella era todo ancho ancho sus amigos le decían que ella estaba preciosa con su vestido de rayas rojas verdes amarillas que estoy muy gorda quería ser delgada lo mismo le daba ser una espina que un palillo un alambre un hilo un espagueti cualquier cosa que fuera alta y delgada el que puede cambiarlo todo la estuvo oyendo y molestísimo por lo que ella estaba diciendo le dijo ah así es que no quieres ser pelota está bien te convertiré en un platanito manzano ella convertida en un platano manzano se sentía orgullosa feliz porque además del traje amarillo precioso que tenía un olor estaba reposando sobre un blanco mantel y mirándose en el espejo de los vasos que estaban ahí encima de la mesa cuando más contenta estaba llegó una mano la despojó de su vestido amarillo y empezó a comerla y ella dijo no 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 soy pelota soy pelota en eso despertó vio la caja de juguetes donde ella siempre vivía vio el camioncito plástico los bolos la muñeca de trapo pero no quiso decir nada desde ese momento en adelante se sintió orgullosa 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 de ser pelota la cosa se puso de tal magnitud que el padre de ellos un día llegó antes de orar porque siempre llegaba a las ocho a las nueve ya tú sabes y encontró todo aquello allí y me dijo aquí en mi casa no lo quiero más entonces yo lo hacía en la escalera y un día me voy a casa de una amiga y le cuento y voy a mirar lo que me está pasando ahora que escribo tanto vete a la casa de cultura y dile que te busquen un espacio que puede ser un parque digo le como un parque y dice si me digo allá en Francia las cosas se hacen en los parques dile que te busquen un parque y yo fui se demoraron ay mi madre como se demoraron pero al fin me dieron este parque que está aquí pegadito a mi casa y la directora le puso nombre como lo vamos a poner y yo le ay no sé dice ella que te parece parquecitos de los cuentos dile ya ese mismo parquecitos de los cuentos y empezamos un grío es una casta de personas que se dedican a la genealogía de contar la epopeya histórica de los reinos principalmente del reino de Mali empezaron por el reino de Sundiata Keita el gran gris de los grandes gríos del linaje de los cuyates por ejemplo la epopeya mandinga que lo cuentan los gríos son personas que de muy temprana edad empiezan a entrenar a memorizarse la historia de un pueblo de un reino de una familia cuando son adultos cuando ya tienen toda esa información dentro de sí salen por el mundo a contar sus historias es una gran fiesta la que se hace en la aldea o en el pueblo cuando llega el grío son historias contadas con canto con danza cuando llega un grío al pueblo empieza con una corneta entonces toda la gente se acerca vienen corriendo para escuchar al grío y cuando llega entonces el grío empieza a avanzar empieza el cuento es una cosa bellísima lo he visto por internet no lo he visto en persona pero me gustaría estar presente cuando algo así pase mamá que en tu inmenso azul guardó secreto buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días muchos años de paz y armonía felicidad 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 a quien le vamos a dedicar este domingo del parque a ver a Martín Martín muy importante a ver guarda guarda como el día 28 de enero pues celebramos hay que levantar la mano y yo decido quién responde usted el 28 de enero qué pasó la casita de Martín esa es la casita de Martín el nacimiento pasó el natalicio de José Martín natalicio de José Martín eso sí hoy en día que estamos tantos africanos en la diáspora la tradición del grío ha mutado bastante en la diáspora hoy contamos cuentos pero contamos cuentos de nuestro entorno a todos los artistas orales se les denomina grío también yo soy una grío esto aquí cómo se llama por lo tanto viene qué cosa ahora un cuento un cuento hoy cuentas tus cuentos mañana tu cuento otros han de contar que nada temerme de armas revuelo como hija legítima de Yemayá desde entonces los ríos nazcan donde nazcan van a morir al mar y los animales nunca echan sus desperdicios en las aguas de los ríos cuando terminé una vecina me dijo Mirta y esto esto es una cosa que yo quiero hacer aquí en el parque todos los meses si a ustedes los vecinos que a los niños les gusta la vecina me dijo pero Mirta cómo no nos va a gustar si no tenemos nada aquí mamá que en tu inmenso azul guardo un secreto lavas mi dolor poner silencio quiero saber quién de ustedes sabe más sobre José Manuel cuando a humanidad dormida encuentro remembranzas de una infancia tricolor cultivo una rosa blanca en julio como en enero para mi amigo sincero que me da su mano blanca y antes de morirme quiero echar mis besos al alma yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy yo soy un hombre sincero echar mis besos al alma y antes de morirme quiero echar mis besos al alma muy bien mira Pilar primera cuidadora de este parque con ella empecé este proyecto lavas mi dolor ¿dónde está la artista? siempre hay un concepto aquí de percusión entonces primero vamos a hacer un ensayo Cuco vamos a cantar Barquito de Papel en tiempo de agosto Barquito de Papel bien fiel lléveme a navegar Barquito de Papel yo quiero conocer amigos de aquí y allá ya puedo llevar mi propia amistad abajo la guerra arriba la paz los niños queremos reír y cantar un aplausos un aplausos bien y el viejo a cantar el demonio y el padre la paz se van a creer El pueblo de Israel es la paz. Dame la mano y llamará, con una sola flor seremos como una flor y nada más. Te llamarró en la esperanza, pero tu nombre olvidará, porque seremos en la danza como una flor y nada más. Dame un besito, no vete a la regla, si no quieres ir, oye, cuéntate a dormir. En la hierba buena, llene el toro mil. Cuido el parque, lo limpio, atiendo a los niños cuando vienen. Bueno, hace nueve años que estoy aquí. Vamos a lo que ustedes saben. Médicos. Dos filas, una de varones, una de hembra. Me abren los papelitos. Pongamos los libros aquí. Ya todo el mundo ha organizado, limón, limonero. Deme los suyos. Todos, todos y abiertos, para que sea más rápido. Juego de la isla y un color. Nos vemos el último domingo de febrero. A las niñas y niños que llegaron tarde, les cuento que esto no son regalos, son estímulos por participar en la actividad. El que no participó no puede tener el estímulo. Hace 18 años hoy estamos haciendo esta actividad que empieza a las 11 de la mañana. Decide a los padres que el que pueda y quiera traer algo, me lo entrega a mí. El libro, lapicitos, lo que quieran, lo que pueden conseguir. Yo lo guardo y se lo entrego a ellas para el de la actividad. Es un proyecto que no financia nadie. Nadie, eso es actividad. Ahora se dice tunturungu. Tingo, talango. Nos vamos. Tingo, Antonio. Yo pasé por el Gran Teatro de La Habana y veo un letrero que decía taller de narración oral. Yo le como, esto es lo que yo hago en el parque. Los días, la profesora Mayra Navarro. Déjame ver cuánto cuesta. Mirta, mi salario de jubilada no era alto, pero eran 20 pesos cubanos. Para mí representaba bastante, pero no como para morirme de hambre si lo pagaba. Era un salón más grande que esto así, lleno de jóvenes. Y me dije, Mirta, hasta que no digan Tibor, tú no sales de debajo de la cama. Empezó la profesora a dar todos los conceptos literarios, pero yo no había recibido literatura como asignatura, ni en el Politécnico, ni en la universidad. Como que mi carrera era mecánica, en aquellos tiempos ahora lo han rectificado. Y yo decía, Dios mío, yo me he metido en la pata de los caballos, no entiendo nada. Todo pensado, nada hablado. Yo no hablé nada. Nada. Tomar notas sí, porque yo soy experta tomando notas. Experta. Al otro día por la mañana, me voy a casa de Yolanda Martínez, que es una jubilada igual que yo, licenciada en español literatura. Y fui para allá. Yo le dije, ay, Yolanda, por el amor de Dios. Estoy en un taller y me ha pasado esto así, así. No entiendo nada, Yolanda. Pero tomaste nota, yo le dije, no, no, tú gustas. Dame acá. Y ella me empezó a explicar. Y así fueron los tres días. La maestra dijo que después de esos tres días venía el festival que ella siempre hace, donde vienen narradores de todos los países. Ahí tú ves diferentes formas de narrar. El taller era una primera parte teórica. La semana del festival y después una semana para que uno contara un cuento, que tenía que ser de adultos. Ese libro estaba lleno de libros de pedagogía, de psicología, de mecánica, de mi especialidad y de libros de cuentos de niños que yo estaba haciendo allí, que me encuentro un libro. Hoy el título del libro, Ana Petrovna, y otros cuentos. El primer cuento era Ana Petrovna. Pero sigo. Y me encuentro un cuento de... Ay, este sí, este sí me gusta. Después de ese cuento, mientras el festival pasaba y todo, yo se lo hacía. Tú sabes lo que es a todo el mundo. A Malán y el puesto de vianda. Y cuando llegó el día de contar nosotros, yo me dije a mí misma, Mirta, acaban de decir Tibor y salí de abajo de la cama. El cuento es de Heráclos Cepeda, un mexicano, no era un cuento ruso. Y se llama Don Chico que Vuela. Estaba allí, sentado en lo más alto del cerro, mirando lo que el paisaje le ofrecía. Y pensando, ¿cómo podría llegar allá sin pasar por el aviso? Por el aire llegaría tan rápido como el pensamiento. Se fue para la casa, directamente al patio. Cogió una gallina grande y gorda que tenía, la pesó y anotó. Miró de punta a punta sus alas y anotó también. Luego se enfrascó en difíciles cálculos matemáticos. Para hallar la relación que existía entre el peso corporal de la gallina y el tamaño de sus alas. Tenía la fórmula. Se pesó él mismo, aplicó la fórmula y supo el tamaño que necesitaría él para volar. Y comenzó a fabricar sus alas. Se colocó las manos en las alas. Aquello pesaba tanto que no podía moverlas. Siete largos años estuvo haciendo ejercicios. Hasta que un buen día ya podía mover las alas. Acompasadamente y a cualquier ritmo. Y entonces se fue al parque. Lavó los sudores de su cara con el agua de la fuente. Buscó a los conocidos. Señoras y señores. Voy a volar. ¿Cómo no, don chico? Sabemos que usted va a volar. En lo más alto de la iglesia, en el campanario, allá arriba, estaba don chico preparado. Con sus alas puestas. El pie derecho sobre la campana. Y el pie izquierdo. Enfilando al porvenir. Listo. Para alzar el vuelo. Fue tocado en la punta de una de sus alas. Don chico, usted va a volar. ¡Hombre! ¿No me ve de aquí? Si usted va a llegar al cielo. Al cielo mismo voy a llegar. Pudiera llevarle a mi abuelo. Un quesito. Don chico le dijo que sí. Comenzaron los encargos. Que si botella de ron para mi tío. Que si chorizos para mi prima. Cuando terminaron los encargos y todo el mundo bajó. Respiró profundo. Y se lanzó al vacío. ¡Brava, babu! Y después... El silencio. Y una sentencia. Si no hubiera sido por los encarguitos. Don chico. ¡Vuela! Yo te seleccioné para que tú te quedaras conmigo en mi taller permanente. Yo le dije, yo... ¿Estás segura que soy yo? Dice, Messi, yo estoy segura que eres tú. Es que ya yo estoy tan mayor. Dice, no, no. Mira, esto no es por edad. No es por color de la piel. Es por talento. Y créeme que yo me equivoco poco. Tú vas a ser una buena narradora. Y en ese taller permanente primero, ella dijo, mira, el crecimiento del narrador depende del narrador. Del tiempo que le dedique. Y yo no dije nada, pero pensé. Mirta. Tú, a ti lo que te son es tiempo. Yo me voy a dedicar por entero, cuerpo y alma, a esto. Y a los tres meses yo estaba debutando en el Gran Teatro de la Habana. Con ese cuento. Un hombre quiso mirarse por dentro. Y se sentó en el tronco de un árbol. No era filósofo sabio ni eterno. Pero ese día sus ojos miraron. Y ella me dijo, mira, de todos los cuentos que tenemos, el para cerrar va a ser el tuyo. Llega la noche del debut en el Gran Teatro de la Habana. Yo ignoraba que había una delegación de mexicanos allí sentada delante de mí. Salgo diciendo mi conversación escénica. Un cuento mexicano que de la cruce peda separan los mexicanos. Y empezaron a hablar. Fue acá por ahí de 60 años, pienso mejor. Cuando terminó el cuento, se levantaron los mexicanos, se levantó el público completo. Empezaron a aplaudir y bravo y viva y bravo. Y no sé, yo no sabía dónde meterme. Porque yo eso no lo había experimentado nunca. Nada más que hacía así y tiraba besos. Y aquello se detenía y bravo y el público. Y yo decía, Dios mío, todo el público de pie. Me da ella un abrazo de esos ojos de costillas, como dice mi hijo. Y me dice aquí en el oído, yo lo sabía. Es muy buena. Con ella estuve muchos años, como tres o cuatro años. Era una vez a la semana, los miércoles, en 98. El parque no tenía un año todavía. Ella vino al primer año. Vino, la maestra. Fui a la UNIAC, que había un evento de narración oral. Y me presento y gano el premio. El premio era ir a Santiago de Cuba a una Bienal de Oralidad que se hace en Santiago de Cuba todavía. La primera vez que yo iba a narrar fuera de La Habana y con otro público. Y todo fue muy bueno, muy bueno. Y a partir de ahí empezó yo a ir a esta provincia. Me invitaron aquí y allá. Hasta que volví a Santiago de Cuba, que me fui con Lucas. Y allá estaba un colombiano llamado J. Villaza, que nos vio trabajar juntos. Y nos invitó a Medellín. ¿Qué secreto guardas para hacer altar y escalera entre los elementos? ¿Cuántos se han cobijado en tu sombra? Baobak, álamo, hiroco, seiva. Asientos iniciados. Quien se transfigura, resguardado por un árbol, restaura su naturaleza. Había muchos festivales. No había ninguno que tocara específicamente la temática africana. Yo estoy muy orgullosa de que se me note que yo soy negra. Decidimos hacer un proyecto de narración oral, pero de oralidad más bien. Llamé a mi amigo y ahora jefe, Lucas Nápoles Cárdenas. Hicimos el proyecto y se lo llevamos a Miguel Barnett. Quiso mirar y encontró un paraíso. Quiso mirar y encontró el infierno. Quiso mirar lo que siempre nos duele. Quiso mirarse por dentro. Yo lo conocía a él, claro, pero era a mí no. Mire, yo me llamo Mirta Juana Portillo Barnett. Me dijo, Barnett, sí. Ah, no, 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 espérate. Y ahí empezamos a desentrañar historias. Y resulta que mi mamá, que es por la que yo llevo el Barnett, es de un pueblo que se llama El Crisar. Y me dice Barnett que es de ahí de donde viene, porque sus antepasados, los de él, eran esclavistas. Allí, en El Crisar. Entonces, los esclavos llevaban el apellido del amo. Y por esa razón, es que me viene a mí el Barnett. Cuando él me dijo eso, yo dije, mira esto, caballero. Él nada tiene que ver. A Mirta le regalaría todo el amor del mundo, porque ella es una mujer de mucho temple. Fue como el ave fénix, resurgió nuevamente de su ceniza. El festival Afro Palabra es importante que exista para que se conserven todas esas tradiciones de origen africano, para compartirlo con las demás personas, porque tienen todo un concepto de sabiduría y de preceptos que ayudan a mejorar la vida, a hacerla más placentera. Este es el festival temático como especialidad afro-palabra. Se cuenta con los proverbios, poemas épicos, historias, leyendas, pataquíes. Soy Bongorí, soy Bongorí, soy Bongorí herida, soy Bongorí, tiempo de la colonia. Negro, se esclavo, extranjero, ser pertenido. Urrúa, carará, balo, zongo, congo, tabacuaca. Con su sangre, bendijeron nuestra tierra, para continuar con nuestra tradición. Herederos del tambor, bendecidos por Abasita. Traigo en lo más profundo de mí, la mezcla de negro congo, de negro congo, carabalí. Por eso, soy Bongorí, soy Bongorí, soy Bongorí Erifa, soy Bongorí. Hay personas cubanas, cubanas, porque nacieron aquí, son cubanas, que han encontrado sus antepasados españoles, y han ido allá, han ido a los archivos, han pasado trabajo, pero los han encontrado. Yo no los puedo encontrar. ¿Por qué? Porque ellos se ocuparon de robarnos también el apellido. No les bastó con robarnos la libertad. Y por esa razón ahora yo no pudiera ir ni a Angola, ni a Nigeria, ni a todas las costas, costas de Marfil, de donde vinieron los esclavos, porque yo no sé de dónde vengo. Yo sé que es de África, pero no de qué parte de África, ni de qué familia de África. Aún lo estamos pareciendo, después de tantos ciclos. Y él me dijo que podía darme espacios allí para hacerlo, que podía darme especialistas, que hablaran del asunto, pero que él no tenía financiamiento para el festival. Lo llevé a la UNIAC y me dijeron que ya había muchos festivales de narración oral en la UNIAC, y que ese era uno más. Pasó un tiempo y vino Coralia Rodríguez, que es una narradora que vive en Suiza, en Ginebra. Y me dijo, mire, hay aquel proyecto que tú querías hacer sobre oralidad de África. ¿Tú se lo has llevado a la casa de África, a Giro? No, no se me ocurrió y me dijo, vamos a llevarlo. Lo llevamos. Eso fue en el 2007 cuando yo vine de Colombia. Y en el 2008, en enero, se hizo el primer áfrica para la UNIAC. Coralia invitó a Hassan Kouyaté, que es un griot de casta de rey, que fue el primer invitado que tuvimos. Hassan Kouyaté es, en estos momentos, es un director teatral que fue director artístico de la compañía de Peter Brook. Ese es el descendiente directo del clan Kouyaté, que viene desde el siglo XII, del reino de Mali, del reino de Sundiata Keita. Y él es en estos momentos el que se dedica a guardar todos los fundamentos y los secretos de las grandes familias nobles del África subsahariana. Generacionalmente, toda su familia ha sido griots por muchísimas generaciones. Es un gran narrador oral, director de varios festivales en Francia, en Martinica y en África. Un maestro de la palabra. Es un maestro de la palabra. Es el rey de todos los griots. Es una de las cosas más importantes acerca del hecho que haya venido a inaugurar Afropalabra. Bueno, yo soy el vicepresidente de ese festival porque la presidenta es Miriam. Él estuvo en el primer Afropalabra gracias a la gestión de otra gran narradora, Juralia Rodríguez. Una manifestación de este tipo que dedique un espacio galardonado a la oralidad africana es muy, muy importante. Festivales como ese no los hay. Yo soy de Costa Rica y San Pedro somos mecanismos. Es importante para mostrar el trabajo que hacemos los artistas africanos en la diáspora y es importante para perpetuar el trabajo que constantemente estamos haciendo. ¿Para qué sirve? Para que el mundo pueda seguir adelante. Porque si se terminan las historias y se mueren todas esas memorias que hay más allá, la palabra tiene mucha fuerza porque al nombrar las cosas las anima. Es importante porque es nuestra raíz. Es una raíz fuerte, pero puede secarse si no se alimenta. Y hay que alimentar para que las nuevas generaciones vean, conozcan de dónde venimos. Nosotros no podemos saber perfectamente hacia dónde vamos si no sabemos perfectamente de dónde venimos. Que los africanos son extremadamente inteligentes. Lo probaron cuando los raptaron, cuando los robaron de su tierra y los trajeron para aquí y fueron capaces de, sobre el amo y sobre todo los ratiazos y todas las cosas, mantener su cultura, mantener su religión, que hoy es más fuerte que nunca. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hombre es más que blanco, más que negro, más que mulato. Dígase hombre, ya se han dicho, todos los derechos. José Martín. Iber Hernández, Queen Nzinga. Ellas vienen pagándoselo todo de su país y vienen a brindar su trabajo, a regalarlo. La última vez que fui a Colombia la conocí a ella en un taller que yo di sobre violencia de género y ella fue al taller. A partir de ahí empezó a relajar ella. Y ahora estaba fluyendo y me sale, no sé de dónde sale, pero me sale. Y cada vez me enamoro más. Y esta mujer cuando la conocí fue por completo en enamoramiento. Mujer eres palabra, mujer eres vida, por eso mujer no calles, habla. Yo dije que a Cuba la veía verde, desintoxicada. Soy de Barranquilla, Colombia. Yo tengo esperanza de conseguir algún financiamiento que ayude a esto, que ayude a que el artista se sienta más reconocido, se sienta mejor. Mira, Afropalabra es un evento que ha ido creciendo. Cuando los eventos crecen hay que cuidarlos mucho porque peligran. Nadie pensó que Afropalabra iba a ser lo que es hoy. Que artistas reconocidos, artistas profesionales vayan a donar su trabajo. Este año la dirección del Centro de Teatro nos apoyó. Con su director, Marvin Jackie, que es un artista. Y por lo tanto tiene la sensibilidad del artista y sabe valorar lo que es el festival. Cien artistas participaron en Afropalabra. Siete años trabajando, Lucas y yo, haciéndolo todo, todo, todo. Desde Afropalabra lo hacíamos nosotros. Buscar al artista, convencerlo, hacer los diplomas, entregarlo. Hace como tres años, un muchacho del público me dice, ¿quién es el productor? ¿El productor? ¿A quién no es el productor? ¿Cómo que no es el productor? Digo, no, 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 no. Dice, ¿y esto que yo he visto tan maravilloso? ¿Quién lo ha organizado? ¿Cómo ha sido? Digo, mira, Lucas Nápoles y esta cubana que está aquí. Lisset y Nivaldo, ¿ya? El año que viene yo me brindo para ayudarle a la producción. Al otro año, efectivamente, el muchacho vino con un equipo. No vino él solo, trajo dos más y trajo cuatro cámaras. Se filmó todo, 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 todo lo que sucedió ese año. Todo. Lo que pasa es que después no encontramos nadie que editara tanto, porque había que pagarle y no estaba el dinero. Sí. Yo dirijo ese festival y año tras año se termina 11, 12 de la noche, porque yo no me puedo ir hasta que no se va el último. Todos los años he venido sola y muchas veces he tenido que bajar desde los picos, allá de la vía Panamericana hasta acá, a esa hora de la noche sola, porque nunca he tenido un transporte que me traiga. Y yo tengo 73 años. Pero, ¿qué sucede? Que como me ven así tan vital, pues piensan, no sé a qué piensan. Está bien, sí. No sé a qué piensan, pero esa hora es muy peligroso. Tú vas a dar esa loma sola y oscura. Y yo lo he hecho todos estos años. Este es un festival que nadie sabe con el sacrificio que se ha hecho. Por eso no podemos permitir que se nos eche perder o que nos los quiten. No podemos permitirlo. Pero sigo haciéndolo porque yo soy muy dura y muy fuerte. Pero no creas que he tenido momentos de flaqueza. Afropalabra es una escuela, es una casa, es una ceiba, donde a su sombra nos abrigamos todo para que la palabra unida unida y al mismo tiempo más allá de las religiosidades que ve como un hecho para la cultura cubana y universal. En ese sentido es también esa ceiba mixta. De ahí que nuestra tradición venga también en un sentido de hirió o bielí, porque no le cantamos a otra cosa que no sea el sentir de pueblo. Y como esa ha sido nuestra visión, mejor casa de Afropalabra nos hemos encontrado. Esclavos no, engendremos de bien la libertad, rompamos límites de audibilidad, en necesidad gritar silencios y puestos a los de mi realeza. Reminiscencia africana latiendo en mis venas es mi naturaleza. Cada vez que tocaba la tambora, algo extraño ocurría en el barrio. Las mujeres comenzaban a ponerse caliente, comenzaban a mover los hombros y movían sus caderas. Y terminaban en el cuarto de José. Ayuda a cruzar el cielo, mi tierra me llamo. Corre, 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 sin marrón. Corre, 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 sin marrón. Lupa, timba, mamafo, pico, ¿Me escuchas? Lindo sonido de sabor, patá. Mamame, tío, mamame. Solo quiero que en mi nombre llores a una muy lupa por los sublevados en la silla. Amando que a mí misma no con estado de la suicida de Doña Carvales, sino bajo el molde de una diosa en su perfección, pues ella no cometió errores cuando me creó. Gracias. Muchísimas gracias, agradecer al Centro del Teatro, a la Oficina de Dictorianadores, a la Casa de África, la Casa de la Poesía, a Pérez, a nuestro director Márquez, a Mirta, hasta que yo me muera, hasta que yo no tenga fuerza para seguirme en la lucha. Cuando no tenga fuerza, yo pienso que está mi hijo, yo pienso que está Luca, que es mucho más joven que yo, aunque yo le digo que él es mi abuelo. Si hace 20 años a mí me dicen que yo iba a estar narrando, en otros países y que me iban a aceptar, no lo hubieran creído. Yo fui en el 2007 a Colombia a muchos festivales, de unos 45 días de festival en festival, porque los organizadores se pusieron de acuerdo para todos poner dinero para mi boleto. En el 2008 empezó Afropalabra y en el 2009 yo invito a Bonifacio Fogo, que es un narrador que conocí en La Guajira, allá en Colombia. Bonnie, ¿tú crees que si yo pido un dinero prestado y me compro mi boleto y me voy a España, a Barcelona, porque este hijo mío vivía allí, ¿tú crees que yo pueda conseguir el dinero para pagar lo que estoy pidiendo prestado y que me quede algún dinero? Pide tu dinero y vete. Yo no puedo abarcar todo el trabajo que me llega. El que yo no pueda hacer, yo te lo voy a pasar a ti. Me fui con una sola función. Cuando yo llegué, yo me fui a la casa de los cuentos de Barcelona. El que narra no le pagan, el público interno paga. Y yo narré ahí. La dueña me dijo, quédese que tenemos que hablar. En agosto, usted va a estar programada aquí todas las semanas. Hasta que yo vine para Cuba, yo estuve programada ahí todas las semanas. Por eso, yo soy cubano, es un espectáculo que yo tengo. Donde yo cuento mi vida, anécdotas de mi vida y voy colocando algunos cuentos. Yo trabajé en la periferia de Brasil, en las favelas. Unos centros culturales que se llaman fábrica de cultura, que son maravillosos centros, muy bien hechos, muy bien pensados. Y yo trabajé, bueno, yo hice 28 funciones en Sao Paulo. Seis en Belo Horizonte. Hice una conferencia en el Tribunal de Justicia de Belo Horizonte sobre violencia de género. Hice un taller para narradores profesionales, para aprender a narrar cuentos y leyendas africanas de los orichas, que son cuentos que se cuentan de otra manera y se tienen que sentir de otra forma. Después de tanto sufrimiento me encontré con un hombre. Un hombre que se enamoró de mí, que yo estoy enamorada de él, que estamos viviendo en un romance de tercera edad porque tiene 71 años y yo estoy en 73. Ese amor ha sido un amor apasionado que dio vida a poemas. Poemas que yo pensé que no servían absolutamente para nada. Yo mandé los textos a Brasil. Como yo me iba a Brasil y Jacqueline me dijo, sí, sí, me iba a ser muy útil aquí. Fue muy emocionante. Muchas mujeres lloraron leyendo el libro. Una señora me compró cuatro libros y me dijo, solo quiero que me dedique uno a mi madre, que hace 30 años que mi padre murió y tiene la misma edad que usted y está tirado a morir. Yo le hice en el libro una carta a esa señora. Una carta. Para que ella supiera que está viva y que pueda encontrar a un compañero. Que el amor no tiene edad. Pasa de etapa en etapa. Se ama hasta el último momento de la vida. Y yo no lo creía. Y sí, así fue. Yo lo tengo. Yo lo tengo ahora. Hicieron este cartel para el lanzamiento del libro. Estoy completa porque yo tenía el cariño de mis hijos, el cariño de mis nietos, de mis vecinos, de mis admiradores, de mi público. Pero yo como mujer necesitaba un hombre que me quisiera como mujer. Y lo tengo ahora. Me quiere a sí mismo. Como yo estoy y delante de él soy como soy. Admira mi trabajo. Se alegra con mis éxitos. Se puso triste cuando me fui para Brasil por la separación. No por más nada. Yo también estaba triste allá porque estábamos separados. Yo sé hacer muchas cosas. Yo soy artesana, además yo coso, yo bordo. Yo hago muchas cosas. Yo tiño. Ahora tengo un proyecto nuevo lindo. Ya estamos escribiendo el proyecto. Ya el mío, la parte mía está escrita allá. Porque yo pienso que cada vez que se me ocurre una idea que me apoyan y que puedo hacer, vuelvo a nacer. Estoy naciendo nuevamente. Mi mamá es lo más grande. Simplemente. Sencillamente, llanamente, es lo más grande. Mi baladisma, vaya. A ver si tú me entiendes. Es capaz de atender cuatro o cinco proyectos a la vez. Y yo siempre he querido poderlo hacer. Y lo haré. Después que yo pasé el taller de magia, que ella me dijo que yo podía ser buena, entonces yo pasé cursos de dirección de espectáculo, de escritura de guión, de cine, radio y televisión, cursos de manipulación y de confección de títeres. Bueno, todo lo que yo pensé que podía mejorar mi trabajo, yo, y todavía estoy estudiando. Ahora estoy estudiando portugués. Lo primero es quererse mucho. Uno, uno, si uno no se quiere, nadie lo quiere. Si uno no se respeta, nadie lo respeta. Uno no está muerta hasta que está muerta. Y entonces hay muchas cosas que hacer que no se pudieron hacer, sobre todo las mujeres, porque tenían hijos, porque tenían marido, porque tenían casa. No. La mujer tiene que pensar que ya llegó a una edad en que tiene nietos, pero que ella es abuela, no mamá. Los nietos tienen su mamá y su papá. En el caso que no lo tengan, ya es otra cosa. Pero si tienen la mamá y tienen el papá, son ellos los que tienen que cuidar. Las abuelas ayudan, pero no pueden sustituir a los padres. Porque entonces, ¿cuándo esa persona va a hacer lo que quiere? Yo por lo menos digo no. Y lo que no me gusta no lo hago. Digo no. Y que piensen lo que tengan que pensar. ¿Eh? ¿Usted nunca ha querido irse del país? Jamás. Ni he querido, ni quiero, ni pienso. No. Eso nunca me ha pasado a mí por esta cabeza. Nunca. Este es mi país, aquí yo tengo lo mío, tengo mi cultura, tengo mis amigos, tengo mis proyectos, tengo mi casa, tengo lo que tengo que tener o lo que pude tener o lo que pude conseguir, pero lo que yo sí estoy bien clara se vayan solucionando. Porque a mi juicio lo que ha pasado es que hemos tenido un poco estrecho el, ¿cómo decir? El background. Estrecho. Hay que abrirse porque la vida cambia. Estamos en el 2016 ahora, no estamos en el 59. Hay que cambiar el discurso, hay que cambiar la forma, pero la revolución para mí tiene muchísimo valor. Me ha dado muchas cosas que yo ni pensaba tener ni podía tener siendo una negra y mujer. ¿Bien? Porque mi mamá fue muy luchadora, pero la madre de Puerto Grado y tenía muchas aspiraciones, pero nunca pudo llegar a serlas. Entonces esa revolución fue la que, la que hizo que yo fuera la persona que soy. Los verdaderos amigos, la gente sincera, no puede irse cuando el barco se está hundiendo. No. Hay que resistir y tratar de salvarlo, tratar de sacarlo de donde está. Y en eso estoy. He luchado desde los 16 años. He hecho mucho y estoy haciendo todavía. La vida es esto que estamos haciendo ahora. Vivir bien significa estar en paz y armonía con uno mismo y a su vez con la naturaleza. Con lo que nos ilumina de arriba y con lo que nos alimentamos de la tierra. cuando hay una concordancia entre lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, eso es la armonía y esa es la vida. Y tuve una gran batalla con un sinvergüenza que me quiso hablar mal de mi país. No lo permito. Me viene a decir que ahora con la apertura iban a venir las transnacionales y entonces los carros viejos iban a votar y iban a venir los nuevos o iban a ser felices y ahí mismo lo paré. Le dije ¿Quién le contó a usted que nosotros queremos que lleguen las transnacionales? ¿Y usted cree que no van a llegar las transnacionales? Digo, sí, sí. Posiblemente lleguen pero no van a llegar como llegaron aquí. Van a llegar con control. Control. ¿Sabe lo que es eso? Control. No se van a poder llevar a nuestro país para lo de nosotros para allá. ¿Y a usted no le gusta Brasil? Me dijo yo le dije sí, me gusta. Sobre todo a las personas. Pero lo que no me gusta son la gente en la calle durmiendo. ¿Puede creer? No me gusta. ¿Ahí en mi país? No. No hay nadie. No hay familias enteras durmiendo en la calle con sus cosas ahí. La maleta es el escaparate. Tú lo has visto. Y entonces el hombre me dijo que esos que estaban en la calle eran porque no estudiaban. Digo, ¿y por qué no estudiaban? ¿Por qué no estudiaban? Porque el Cuba todo el mundo estudia. Es verdad que nosotros tenemos problemas pero esos hay que lavarnos aquí. En la casa. Y aquí sí, hay que protestar y hay que decir lo que está mal para que mejore. Yo vivo feliz porque vivo en mi país. Lo que en otros lugares la gente no tiene yo lo tengo aquí. Es la seguridad de mi casa, de mi familia, de mi salud cuando se quebranta. Y mis hijos estudian, mis nietos estudian y eso tiene un valor increíble. Cuando uno se enferma, yo me enfermé. La última vez que yo fui a Colombia yo me enfermé y yo sufrí mucho cuando la persona donde yo estaba me dijo, Mirta, no te enfermes. No te enfermes que yo no tengo dinero. Y yo le dije, no, vamos al cuerpo de guardia. Me dijo, cuesta 70 mil pesos la consulta del cuerpo de guardia. Y luego, lo que te manden a hacer lo tienes que pagar aparte. Y yo me salvé porque yo su hija la llevo allá. Unos días antes había conocido a un enfermero cubano y me dijo, si tienes cualquier cosa, ven a verme. Lo llamé y me dijo, ven, ven recta porque aquí no se pueden enterar que tú vienes a eso. Y él me hizo todo, 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 sin cobrarme nada porque era cubano. Pero eso fue una suerte. Que los que no han salido de Cuba no pueden valorar ni comparar lo que tenemos. Es verdad que hay muchas cosas difíciles que tenemos que arreglar, pero la tenemos que arreglar. Lo que hay es que saber reconocerla, no tenerle miedo a los problemas. No hay que tenerle miedo a la realidad, lo que hay es que entrar a resolver y mejorar. Podemos mejorar y vivir mejor, pero mejor que en Cuba yo no voy a vivir en ninguna parte. ¿Segura? Estoy. Yo quiero morirme aquí donde nací. Una mujer como yo pensaba que su flor ya machitada no viviría nunca. Una mujer como yo no concebía las risas secretas de los amantes, la complicidad, el goce. Una mujer como yo perdió el camino, la certeza, la sonrisa verdadera, la felicidad que brota desde adentro. pero una mujer como yo puso su empeño en realizarse. Una mujer como yo olvidó la desconfianza, la tradición, la moral falsa. Por eso, una mujer como yo ahora vuela, canta, ama. Hombre imperfecto, genialmente imperfecto para mí. Soy tu mujer imperfecta, dulzura imperfecta para ti. Cuando no te tengo, las piernas se me abren solas al recordar tu sexo. Conoces muy bien mis preferencias, golpecitos en mi centro, ahí donde el placer comienza. La boca dominante se abre, pide más, suspiros, gemidos, ruego silencioso que complaces. Llegas despacio, como el amanecer, invades todo. Das luz a mi vida, avanzas, retrocedes, repites, ese es el espero de recibirte y no hacernos. Es que vives. A partir de ahí, no hay nada prohibido. La vida regresa. Una melodía nace del hondo de mi corazón, hecha con las notas de mi música que es un poco triste como yo. Pero déjame advertirte que si me ves llorar no es de infelicidad, es que me emocionas tú. Dale, dale, dale. Si te quedes bueno, si te ayudas, se te manda por teléfono. Mira, coge el teléfono, y que sea, dile que me espero muy bien.